En esta época del año, el panorama del Hospital San Roque es una típica postal de invierno. El pasillo, que linda con la guardia, se observa repleto de madres y padres con hijos pequeños afectados por enfermedades respiratorias. Drogia de todos los años, del clima. ¿Tenés otros hijos? Sí, una nena. Siempre pasa en esta época del año, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, tos, los mocos, siempre los mismos. ¿Y corres al San Roque? Sí, siempre. ¿Cómo es la atención acá? Muy buena. ¿Sí? Sí, sí. Cada vez que se me han enfermado, siempre el San Roque el primero. ¿Y qué te dicen los médicos? ¿Cómo hay que cuidarlos? Adentro, que no estén en el frío, abrigados. ¿Las chiquitas con algún tipo de problema? Sí, hace una semana que está así, engripada, con tos, mucho moco. Ahora está un poco mejor, pero toda la semana estuvo con fiebre y todo eso. ¿La trajo recién hoy o ya ha venido días anteriores? No, ya venimos toda la semana pasada. ¿Y qué le dicen los médicos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí, es por la gripe, más que nada por el tiempo, el frío, todo eso. Aparte ella tiene adenoide y todo eso, como que se le complica peor. ¿Qué está tomando? Está tomando antibiótico, antialérgico, para la fiebre, ibuprofeno y esas cosas. ¿Qué otra cosa le dice el médico que hay que, cómo hay que cuidarla? Sí, cuidarla, tenerla encerrada. Desde la guardia del hospital reiteran, una vez más, las recomendaciones para quienes están afectados. ¿Cuáles son entonces las patologías más frecuentes? Sí, sí, los cuadros respiratorios fundamentalmente, los cuadros de bronquitis, bronquitis obstructivas, bronquiolitis. Y muchas veces acompañando estos cuadros tenemos cuadros también de diarrea, vómito, deshidratación en un número menor, pero también tenemos cuadros gastrointestinales. Bien, ¿la recomendación principal? Y fundamentalmente nosotros las recomendaciones queremos, primero hablando de las vacunas, que todos los chicos cumplan con el esquema completo de vacunación. Las madres, después de tener a su bebé, que también tengan la vacuna antigripal colocada. Un consejo muy importante es que los padres no fumen, primero que no fumen y después que no fumen cerca de sus hijos. Que los ambientes siempre estén bien ventilados. Y un consejo que es fundamental en esta época, es decir, es para los 365 días del año, pero es que las mamás puedan amamantar a sus hijos, que es la mejor forma de prevenir enfermedades. En medio de esta situación, el jefe de guardia del San Roque les pidió a las mamás que ante los primeros síntomas no concurran al hospital, sino a los centros de salud más próximos. Es que el hospital de niños está abarrotado y no dan abasto. Al hospital no, siempre porque nosotros no damos abasto para atender a toda la ciudad. Nosotros necesitamos que los chicos concurran a sus centros de salud, que donde tengan la posibilidad de que más rápidamente sean atendidos, son los pediatras que ya los conocen. Es decir, que dejar la posibilidad de venir al hospital de última opción, pero que la primera sea de concurrencia a los centros de salud, a los pediatras, y dejar esto porque no damos abasto.